Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Colorado y hoy quisiera platicar sobre la lectura fotográfica. ¿Cómo podemos leer una imagen? Siempre tenemos esta idea de que una foto dice más que mil palabras, pero la verdad de las cosas es que con mucha frecuencia el sentido de una fotografía va más allá de la propia fotografía. De modo que, acompáñenme durante este video, al final daré tres ideas muy útiles sobre cómo dialogar con una fotografía que nos ayudará a comprender mejor este tipo de imagen. Así es que, acompáñenme hasta el final. Un primer reto muy importante de la fotografía es su inmediatez. A veces damos por hecho la fotografía. Creemos que por el hecho de que podemos interpretarla rápidamente a partir de su apariencia, es fácil de entender su sentido. Y claro, es que vemos una publicidad, vemos en un parabús o donde sea una imagen y creemos que podemos desentrañar todos sus sentidos muy fácilmente, pero la verdad es que no es así. Desentrañar todos los sentidos, todos los significados de una imagen es una tarea tremendamente compleja. Claro que existen muchos códigos estandarizados que nos permiten leer imágenes. De otra manera, no se entendería que se pueda hacer una fotografía para una publicidad de unos zapatos deportivos que se puedan ver y entender en Hong Kong, en Berlín o en la Ciudad de México. Entonces, estos códigos comunes hacen que, desde luego, se pueda apreciar una parte de la fotografía. No necesariamente es la única manera de hacerlo, pero la fotografía siempre es la punta de un iceberg. Siempre hay capas y siempre hay subyacencias. Ahí es donde vale la pena profundizar. Y ahí es donde podemos desentrañar un sentido de manera más profunda de lo que guarda una fotografía. Vamos a ver una siguiente imagen que nos va a permitir ver cómo las diferentes miradas pueden obtener mensajes totalmente distintos a partir de la misma imagen, de la misma fotografía. En esta fotografía, claro, nos viene a la mente velocidad, energía, es una imagen deportiva, evidentemente. Esta es una fotografía que se va a poder interpretar fácilmente en muchísimos lugares del mundo, de muchas zonas geográficas, por muchos grupos y por muchas personas, aunque sean muy distintos sus antecedentes o sus geografías. Pero vamos a pensar en tres observadores distintos, un activista, un deportista y un fotógrafo. Cada una de estas miradas va a cambiar la fotografía. Claro, para alguien que tiene una mirada muy crítica sobre el capitalismo y la sociedad de consumo, esta fotografía habla sobre explotación, habla sobre consumismo, habla sobre una idealización estereotipada del ser humano inalcanzable, donde todos tenemos que ser delgados, donde todos tenemos que ser de una cierta raza, donde todo lo que se tiene como un ideal de perfección es inalcanzable. Y nuestra persona, que es una hipercrítica, dirá, esta es una fotografía de explotación, esta es una fotografía cruel, es incluso una fotografía perversa. Ahora, ¿cómo verá un deportista esta fotografía? Alguien que corre. Pensará, ah, la técnica no es tan buena, es como se nota que es una modelo, porque no se corre así. O que pueda decir, wow, o sea, que bien hicieron la fotografía, porque es un ejemplo muy claro de lo que ocurre con este deporte. El deportista podrá apreciar un conjunto de cosas sobre la musculatura, sobre la técnica, que para la persona común y corriente, pues simplemente va a pasar desapercibida. Y para un fotógrafo, por supuesto, que se fijará en la técnica. De inmediato dirá, ah, mira, qué interesante, está muy bien hecho el barrido, sigue la regla de los tercios, están los puntos áureos ahí, la luz es lateral, por eso funciona también el volumen, etc. No le va a importar tampoco mucho si es una gran deportista, tampoco se va a preocupar mucho por el tema del consumismo y de los estereotipos. Se fijará en los temas de cómo está resuelta la imagen. Ahora, ¿qué pasaría si dijéramos, ok, no es una fotografía publicitaria? ¿Qué pasaría si dijéramos, es una fotografía sobre las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama? Se recto, contextualiza totalmente la imagen, dice cosas profundamente distintas, y la foto sigue siendo esencialmente la misma. Las lecturas son las que están cambiando. Te invito a que busques en mi blog oscarenfotos.com el artículo que acompaña a este video, que tiene el mismo título, ¿Cómo leer una foto sin morir en el intento? Porque en mi blog pongo más ejemplos, hablo del ejemplo de la plaza Tiananmen, esta fotografía histórica, y cómo se puede recontextualizar quiénes hicieron fotografías de este tipo en ese lugar, etc. Entonces creo que vale la pena, échale un vistazo, ahí te dejo el link en la descripción del video para que puedas profundizar mucho en mi blog sobre este tema. Una siguiente idea muy importante es que en la fotografía a veces creemos que únicamente el fotógrafo es el ente activo, y no es así. Pensamos a lo mejor que el lector, el observador de una fotografía, es un ente pasivo, solamente se está conformando con lo que está viendo y que acepta todo. Pero no es así. El observador de una fotografía tiene un papel activo, tiene una posibilidad de crear, de co-crear una imagen que es recibida, pero a la cual se le altera, se le cambia, se le resignifica. De modo que tenemos, sí, un contexto de creación, pero también un contexto de recepción. Y no va a ser lo mismo cómo lea una fotografía una persona en un país, en una época concreta que en otra geografía años después. Por supuesto, el contexto que nos rodea está cambiando continuamente nuestra percepción y nuestra interpretación de las cosas. Por ejemplo, pensemos en dos casos. Uno, el de Julia Margaret Cameron y otro, el de Diane Arbus. Las dos son obras fotográficas que apreciamos hoy profundamente por su significación social, por cómo cambiaron la fotografía, qué revolucionaron, de qué manera crearon un nuevo canon para poder observar imágenes. Pero estas dos fotografías fueron muy mal vistas en su momento. En Julia Margaret Cameron se le achacaron muchísimos errores técnicos, sobre todo en el tema del foco. Se decía, es que esta mujer no sabe enfocar, cuando realmente tenía una estrategia muy distinta de lo que se hacía en su momento. Y por el lado de Diane Arbus, ni decir que los freaks que mostraba, según estas personas diferentes, generaban un choque terrible. Porque las fotos, desde el punto de vista técnico, eran bien apreciadas, pero los temas parecían terribles. Claro, ese hombre totalmente tatuado, que era tal cual una especie de fenómeno de circo, pues hoy hay una percepción totalmente distinta sobre los tatuajes. De modo que es interesante observar cómo con Julia Margaret Cameron o con Diane Arbus, hay una lectura muy distinta que ha cambiado y que ha mutado a lo largo de los años. El contexto espacial también cambia la imagen. ¿Por qué? Porque una misma imagen, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, una revista del corazón, ¿no? Una de estas típicas revistas que uno se encuentra en cualquier supermercado en la Ciudad de México. Te la encuentras. Ahí está, aquí la pueden ver. Ok, si esta revista, si estas fotografías las vemos en, no sé, el supermercado, en un puesto de periódicos, le vamos a dar una lectura. Pero, ¿qué pasa si ponemos estas fotografías en un museo? Ahí, el espacio físico, el contexto espacial altera la imagen. No hemos cambiado nada de la fotografía. Pero si ponemos una imagen en un museo, vamos a querer ver arte. Y entonces la expectativa y la interpretación va a ser también distinta a partir de la espacialidad, del lugar físico en el que estamos teniendo la experiencia del visionado. La fotografía también es alterada por el observador, por la cultura. La cultura entendida como espacio-tiempo, pero también por las referencias y las conexiones que puede hacer una persona. Una persona con una cierta cultura visual podrá encontrar ecos de una obra o de un autor y decir, Ah, esto se parece a la obra de fulano o de tal. Estas conexiones también se les conoce como intertextos. Tenemos varios textos que se relacionan entre sí, que dialogan entre sí. Se llega a hablar incluso de un diálogo intertextual. De modo que aquí el bagaje cultural, la cultura visual del observador va a ser importantísima. Va a ayudar a dar diferentes lecturas y va a ser una lectura más plena. Entre más cultura visual se tiene, mayor posibilidad de interpretaciones, reinterpretaciones y de comprender significado se va a dar. Por eso es tan, tan importante que un fotógrafo no solamente viva de tener la cámara en la mano, sino que también tenga esta capacidad de estar observando el trabajo de otros, recordando. A mí me ha pasado mucho esta idea de gente que me dice, No, no, es que yo soy muy malo para los nombres, es que no me acuerdo. Está bien, pero creo que sí que vale la pena recordar nombres, porque a veces uno dice, esto yo ya lo había visto antes. Ah, esto se parece al trabajo de William Klein. Y mira, Daido Moriyama y William Klein se parecen mucho. Ah, pues con razón, se exponen con tanta frecuencia juntos. Claro, porque se empiezan a hacer estos diálogos, estos intertextos. Y no es un tema de erudición o es un tema de pedantería, de Oh, es que yo me conozco a 50 autores, 100 autores, 1000 autores fotográficos. No, 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 no. Pero a veces tenemos este miedo de decir, No, yo tengo que ser súper original, nada debe de ensuciar mi mirada. Eso lo escuché una vez de un alumno que me decía, Yo no veo nada, solamente veo mis fotos porque si no se me ensucia la mirada. Wow, qué mirada increíble debe tener quien no necesite de nadie más. Nada más, imagínense, no sé, Gabriel García Márquez, que nunca leyó nada antes de hacer 100 años de soledad. Por supuesto que no, por supuesto que estamos teniendo estas culturas, robamos cosas y ya lo dijo Jean-Luc Godard en una frase que a mí me parece súper interesante, que es, no es de dónde sacamos las cosas, sino hacia dónde las llevamos. Entonces, los diálogos intertextuales nos permiten hacer conexiones que los podemos utilizar para apreciar una fotografía, pero también para hacer una fotografía. ¿Y cómo empezar a leer una fotografía? Bueno, yo creo que el primer paso, la primera escala es ir a la librería y hay que empezar con las cosas que nos gusten. Y entonces, en la librería, ver diferentes textos, abrir diferentes libros de fotografía, ojearlos sin ningún problema y de pronto encontrar algo que nos llame la atención, que diga, wow, esto me gusta, esto me intriga, esto, ¿quién es este y por qué está haciendo esto? El siguiente paso es, ya una vez con el libro en casa, lo primero me parece que es dar un vistazo, una ojeada, o sea, no complicarse mucho, no buscar interpretaciones, simplemente ojear. Y una cosa que yo uso mucho son estas banderitas adhesivas, estos post-its, entonces los pongo en las fotos que me van llamando la atención. Vamos a ver, esta me llama la atención, esta me llama la atención, pero sin analizar mucho, o sea, como la primera respuesta que nos da la imagen. Y entonces, el siguiente paso es leer los textos. Hay que entonces acudir a los textos, al prólogo, a la introducción, etcétera, porque siempre nos va a dar cierta información, ciertas claves para desentrañar el sentido de las fotografías. También, por supuesto que valdría mucho la pena hacer una pequeña investigación de quién estamos hablando, quién es el autor, cuándo nació, de dónde estudió, cómo se metió en la fotografía, qué quiere hacer, qué temas le explora. Toda esa información contextual nos va a ayudar muchísimo a entender mejor qué es lo que estamos viendo. Una vez leídos los textos literarios, entonces llega el siguiente paso, que es regresar a las fotografías con la bandera. Otra vez, la banderita, de nuevo, revisarla. Y ahora sí, con tranquilidad, con calma, ver una fotografía. Yo ya hice un video sobre el minuto de oro, que es dedicarle un minuto reloj en mano a una fotografía. Te invito a que lo hagas. Esas banderitas, estas fotos marcadas, dedícales un minuto, reloj en mano, y entonces empiezas a revisar la foto un minuto. A ver qué ocurre, qué ocurre dentro de ti. Claro que si ves un libro de fotografías y tienes 30 fotografías que te llamaron la atención, vas a hacer por lo menos 30 minutos de lectura. Un siguiente paso, que te sugiero que creo que puede ser interesante, es que ya que viste las fotografías, le dedicaste un minuto a esas fotos, dejes reposar el libro. Lo dejes en paz un poco de tiempo. Un día, dos días, tres días. El tiempo suficiente como para que solamente algunas imágenes se hubieran quedado dentro de ti. Siguiente paso, las fotografías que no tienen banderita, las que no marcaste. Vuelve a echarles un vistazo, vuelve a revisarlas y ten tus notas a la mano, tus banderas a la mano, para que entonces puedas, si alguna te vuelve a llamar la atención después de esa lectura, pones otra bandera. Y haces otra vez el ejercicio del minuto de oro con esas fotografías nuevas. Y el paso que te sugiero a continuación es un lápiz y un papel o una pluma, un instrumento de escritura. Y tomar notas a esa fotografía, que todas esas fotografías que te llamaron la atención, escribe algunas notas. No tienes que hacer nada complicado. Simplemente puedes tomar notas al azar de temas donde tú simplemente vas colocando ideas sueltas. Ah, mira, se me ocurrió esto. O esto me recuerda a fulano. O mira, este paisaje se parece a la casa de mi abuela. Da lo mismo. Lo que quieras escribir está bien porque es tu experiencia con la fotografía. Y ya con tus notas, te invito a que hagas un siguiente ejercicio. Que escribas sobre el conjunto, sobre este libro. Piensa en una especie de crítica. No tienes que ser un erudito ni nada. Vas a hablar de tu experiencia con las fotos. No de todo lo que sabes los autores. Simplemente, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué? ¿Cómo te tocó a ti ese libro? ¿Por qué escogiste ese libro? ¿Qué te llamó la atención? Y trata de escribir algo sencillo. No te compliques. A lo mejor una página, como tú quieras. Pero escribe algo. Porque ese escribir te va a ayudar a ordenar ideas, a poder recapitular y a poder pensar en qué estás haciendo. Y llega entonces el momento más interesante. Ya que escribiste eso, los tres pasos que te prometía al principio del video es dialogar con las fotografías que estás teniendo enfrente. Dialogar con ese cuerpo de obra, con ese libro. ¿Dialogar cómo? Preguntando y contestando. De preferencia por escrito. Número uno. ¿Qué dicen estas fotos? ¿Qué está en estas fotos? ¿Hay algún tema? ¿Hay algún tratamiento? ¿Están a color blanco y negro? ¿Hay niños? ¿Hay paisajes? ¿Qué hay? ¿Qué dicen estas fotografías? Siguiente punto de diálogo. ¿Qué me dicen a mí estas fotografías? No qué significan, qué quisieron decir. No, no, no. ¿Qué me dicen a mí y solamente a mí? ¿Qué me están transmitiendo a mí? Y luego de preguntarse qué me dicen a mí estas fotografías, viene la última pregunta que hay que contestar, que hay que escribir y que es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Y es, ¿qué le digo yo a estas fotografías? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen a mí? Y luego, ¿qué les digo yo? Porque así asumimos nuestro papel activo como observadores. No nada más ahí como alguien que solamente está recibiendo pasivamente, sino asumimos que somos co-creadores de una fotografía. Entonces, leer una fotografía, a partir de todo lo que hemos platicado durante este video, tiene que ver con poder hacer visible lo invisible, poder encontrar lo que nadie había encontrado, ver las subyacencias, lo que está debajo de ese iceberg, lo que está en la capa de abajo, esa es una posibilidad que nos aguarda en cada fotografía y que podemos asumirlo con la subjetividad de la imagen, con esta maleabilidad que tiene. La fotografía es tender puentes, tender puentes entre quien la hace, quien la observa, quien la recibe, quien la creó. Yo creo que al final del día, lo mejor que podemos hacer con una imagen, con una fotografía, es ser como un niño preguntón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fulanito era como era? ¿Por qué hizo esta fotografía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de responder o de tratar de responder esos porqués, te aseguro que tendrás una experiencia más íntima, más interesante y habrás hecho una lectura fotográfica significativa, profunda, pero sobre todo personal y que te va a servir a ti. Y si eso lo haces una vez, otra vez, otra vez y otra vez, te aseguro que tu disfrute de la fotografía cada vez va a ser más pleno, más interesante y cada vez vas a tener más que compartir con esas imágenes que antes podrían haber parecido simplemente o apariencias o misterios. Y este es algo que puedes hacer tú si sigues lo que te digo. Bien, pues muchas gracias por haberme acompañado durante este video. Si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Escribe tus comentarios qué piensas sobre este tema y si te gustó, también compártelo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!